Hola, buenos días, bienvenidos a este vídeo. Hoy no nos vamos a estar viendo mucho las caras porque va de esto. Este es el protagonista de hoy, mi Reading Journal, cuaderno de lecturas, diario de lecturas, como quiera llamarse. Me voy a dedicar a estarlo planeando. Es algo que ya he empezado a hacer, pero quería acabarlo aquí con vosotros porque disfruto mucho haciendo esto. Llevo guardando un cuaderno de lecturas desde hace años. Debe hacer unos 8 o 9 años desde el primero que tuve. Y me gusta mucho poder llevar un recuento de los libros que leo y poder recoger mis opiniones y los pensamientos que me suscitan. Este año me he querido comprar una libreta un poquito más bonita. Os voy a dejar el link en la descripción. No voy a ganar ningún tipo de dinero ni comisión ni nada, pero solo por si os interesa. A mí normalmente cada cuaderno me dura un par de años o incluso tres porque no dibujo mucho, simplemente tengo algunas páginas iniciales en las que sí recojo datos sobre los libros que leo, pero luego cada página la dedico a uno de los libros que voy leyendo y ahí escribo un poco mi opinión. Pero bueno, ahora lo veremos. También he considerado que podía gastarme un poquito más de dinero y darme el capricho de tener una libreta que me gustara mucho porque me va a durar más tiempo. Pero si no, hay opciones más económicas que esta. La marca de este cuaderno se llama Notebook Therapy. Hasta la fecha he tenido cuadernos de diferentes marcas. Las más destacables serían Moleskine, Lodtrum o Miquelrius y sinceramente no recomendaría usar Moleskine ni Lodtrum, aunque son marcas que adoro. Simplemente porque al usar rotuladores más fuertes va a traspasar y no va a quedar tan bien. Tuve un cuaderno de Miquelrius que recomendaría mucho. Su calidad del papel era muy buena, era bastante grueso. Ahora no recuerdo exactamente el gramaje, pero estaba muy bien, bastante comparable a esta, siendo sincera y por una diferencia de precio considerable. Pero bueno, esta por fuera es muy bonita. Esta es la primera página que he creado para anunciar que a partir de aquí todos los libros que van a ver van a ser leídos en el 2024 y estoy contenta con cómo me quedó e intenté seguir también un poco los colores de la portada y el estilo del cuaderno en sí. Y ya empezamos directamente con mis propósitos lectores. Aquí me quise recordar a mí misma que quería conseguir este año, que me quería proponer y cómo quiero enfocar la lectura de cara al futuro, no solo en el 2024, pero quiero empezar a trabajar en ello. Aquí ya hay cosas que puedo completar. Puedo marcar el primer libro de la lista, así que voy a hacer eso. Os voy a ir enseñando las páginas que ya he hecho y las voy a ir completando mientras lleguemos a ellas, así que... Y bueno, aquí tengo propósitos que aún no he cumplido, pero bueno, estamos a mediados de enero, así que tampoco voy tan tarde. Aquí me hice una lista para ir escribiendo los libros que voy comprando cada año, que es algo que también me gusta mucho hacer. Me gusta mantener en mente todos los libros que voy comprando para saber cuándo los he comprado, cuáles son mis hábitos consumistas y poder estar un poco más al día y conocerme mejor en cuanto a consumista de libros, supongo. Aquí también tengo que apuntar libros que ya he comprado, los compré el día 2 de enero, me he propuesto solo comprar dos libros al mes. De momento, dos libros en enero, no voy a comprar más, así que voy bien, pero los tengo que apuntar. El primer libro que compré fue precisamente también Mañana y Mañana y Mañana y el segundo libro que compré fue Un amor de Sara Mesa. Pasando a la siguiente página. Aquí me hice una estantería para apuntar todos los libros que tengo pendientes por leer en mis estanterías todos los libros que tengo desde antes de 2024 y tengo que completarlo. Primero voy a dedicarme a repasar todo esto que tengo en lápiz y ponerlo en boli y voy a ir a mi Goodreads, que actualicé recientemente con todos los libros pendientes que tengo y lo voy a completar. Me acabo de dar cuenta de que no he hablado del material que estoy usando, así que lo voy a decir brevemente. Aquí usé este rotulador negro, es el rotulador negro que estoy usando, es el Edding 1300. Me gustan mucho estos rotuladores, aunque sí que es cierto, que tardan mucho en secarse. También aquí estoy usando este rotulador, es la versión verde de este rotulador negro, lo que pasa es que no lo tengo aquí porque creo que ya no lo voy a usar más. Y este verde clarito es el Zebra Mighty Liner, me encantan estos subrayadores. Para escribir estoy usando el poli de 0.5 de gel de Muji, que también me encanta. Y bueno, estoy usando washi tape en algunos lugares para decorarlo un poquito, que es de Tiger de hace mil millones de años. Y estas páginas concretamente las he hecho con el subrayador de Stabilo Boss. Para estos títulos y todas las líneas que estoy trazando ahora, voy a usar este Unipin Fine Line en 0.4. Antes esta página la hacía simplemente en formato de lista, pero me encanta como quedan las estanterías así dibujadas, así que he decidido hacerlo así este año. Ah, y también quiero decir que mucha de la inspiración que saco la he sacado de otros vídeos, así que os voy a dejar mis favoritos también en la caja de la descripción para que podáis coger inspiración si os interesa también hacer vuestro cuaderno de lecturas. Pero mi favorito, mi creador, creadora de contenido favorita que hace también Reading Journals es Katie's Reading, es en inglés, es una chica estadounidense, pero es que los hace preciosos. Y ya sé que algunas líneas no me están quedando del todo rectas, pero sinceramente no me importa. Voy a intentar que no se despierte demasiado la vena perfeccionista que llevo dentro y simplemente ir haciendo con calma. Acabo de ver que en su momento decidí aquí anotar todos los libros que tengo desde antes del 2023 y aquí todos los que compré a lo largo del 2023 que no he llegado a leer. No sé si va a haber suficiente espacio para aquí tener solo los de antes del 2003 y solo los del 2023 aquí, pero bueno, voy a empezar a ordenarlos así y si me falta ese espacio pues tendría que ponerlos donde toque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya lo he completado y al final ha resultado estar mucho más equilibrado de lo que me esperaba. Tengo prácticamente la misma cantidad de libros pendientes desde antes del 2023 y desde el 2023. Aquí tengo un par de espacios, aquí solo me queda un espacio en blanco y aquí ya hay uno que he leído, así que ya lo puedo marcar. Y cuando los vaya completando creo que los voy a marcar con este subrayador de Zebra. Ese es el plan, pero primero voy a dejar que se seque un poco porque si no se va a correr toda la tinta. La siguiente página tengo aquí para apuntar los libros que me han regalado, puesto que los libros que me voy comprando los voy apuntando aquí, pero si me regalara algún libro por mi cumpleaños, por navidades, por la razón que sea, es un libro nuevo que he adquirido. Y como no está en la categoría de libros que me he comprado yo misma, he pensado en hacer de su propia sección, así que bueno, tengo aquí algunos trazos en lápiz aún que voy a borrar ahora. Y ya puedo apuntar un libro porque me regalaron uno por Reyes, se trata de Las deudas del cuerpo, la tercera parte de La amiga estupenda de Elena Ferrante. Y aquí había pensado de hacer un pequeño cementerio de los libros que voy abandonando a lo largo del año, para dejar un registro de que he intentado leerlos y no me han gustado. La verdad es que no tengo muy claro cómo quiero acabar de diseñar o dibujar esta página, por eso lo he dejado aquí en lápiz, porque al fin y al cabo no sé cuántos libros voy a abandonar, espero que sean muy pocos, pero no sé cuántos voy a abandonar oficialmente, así que de momento lo voy a dejar así a lápiz y cuando abandone algún libro ya veré cómo lo hago, así que bueno, de momento esto se va a quedar así. Y me acabo de dar cuenta de que dibujé estrellitas para darle una cohesión al diseño, entonces empiezo teniendo estas estrellitas aquí, luego las voy incorporando por las páginas y me he dado cuenta de que aquí tenía estrellitas y no las he pintado, así que voy a pintarlas rápidamente. Vamos a pasar a la siguiente página. Aquí me hice un contador de las sagas que tengo empezadas para ir apuntando cuántos libros me quedan y mantenerlo en mente, ¿no? Para poderlas acabar. La verdad es que creo que me he dejado alguna saga, lo hice mirando mis estanterías por encima y estas son las primeras que vislumbré. Puede que haya alguna más que no esté aquí, pero bueno, al menos estas son todas las sagas que tengo en físico, empezadas o por empezar, pero que quiero empezar a lo largo del 2024. Y de mientras esto se seca voy a ir completando esta página. Llevo muchos años haciendo esta página, incluyéndola en mis cuadernos de lecturas, porque me gusta poder ver cuántos libros de cada género voy leyendo. Así que bueno, aquí tengo un gráfico que voy a ir completando a medida que vaya leyendo con los géneros y luego aquí con el número de páginas que tienen los libros que leo. Son sinceramente las dos informaciones que me interesa saber. Las otras cosas que sí que me importan es formar parte más de mis propósitos, como el país de los libros que leo y tal. Así que bueno, voy a ir marcando esto. No ficción, nunca leo, pero siempre me propongo leer no ficción, aunque nunca lo acabo haciendo, pero no pierdo la esperanza. Así que un año más lo he metido aquí y voy a ir a la marcar esto. ¡Ay mierda! Esto no lo tenía que marcar porque no lo he leído. Tenía que pasar, tenía que equivocarme en algún momento, no podía ser que estuviera haciendo esto sin equivocarme. Y esta ha sido la equivocación, pero bueno, podría haber sido algo peor. Simplemente, pues qué remedio, tendré que leer el tercer libro de nacidos de la bruma. Y ahora es cuando tengo que asignar un color a cada género, y esto también va a tener un peso importante. En la siguiente página, romántica va a ser rosa, eso está claro. Fantasía, para mí fantasía es verde. No sé qué tono de verde usar, así que voy a hacer aquí la prueba. Creo que voy a ir por este verde. Para mí, ficción contemporánea es lila, thriller, naranja. Pero a no ficción también le asigno naranja, así que... Porque este es con el que he hecho los detalles, así que no me gusta usarlo también en esto. Vale, este queda descartado, no lo voy a usar. Voy a usar este, para thriller y para no ficción ya buscaré otro color más rojito. Y luego, los clásicos. Para mí clásicos son azules y de momento me estoy decantando por este. Sí. Porque este se parece mucho al otro verde que ya he usado. Sí, sí, voy a usar este de aquí. Ahora que ya he decidido los colores, voy a empezar a completar. Solo he leído un libro de ficción contemporánea y un libro de romántica. Y la forma en la que he pensado de rellenarlo es en pintar los cuadraditos e ir cuadradito a cuadradito a medida que vaya leyendo más libros. Bastante simple. Y ficción contemporánea. Y por lo que respecta a esto de aquí abajo, creo que simplemente voy a hacer un palo. Y voy a ir haciendo palos. ¿En cuál pongo las 500 páginas? Yo creo que si se llega a 500 páginas tiene que ser esto. Por tanto, voy a poner igual o superior a 500 páginas. Y he leído un libro de 500 páginas, así que uno. Y he leído un libro inferior a 500 páginas, así que uno por aquí. Y pasamos a esta pantalla, a este par de páginas que son mis favoritas de todo el cuaderno. En las que voy a ir apuntando todos los libros que voy leyendo este año por orden en el que los voy leyendo. Solo lo tengo esbozado en lápiz, así que voy a hacer como antes. Voy a repasarlo todo. Y ahora nos volvemos a encontrar. Vale, pues ya lo he pasado a boli. Lo he contado y tengo 51 espacios para libros. Yo no tengo un reto de leer una cantidad específica de libros en el año, así que no sé si serán suficientes. Supongo que sí, que incluso tendré de sobras lo más probable. Pero bueno, si me viera en la tesitura en la que necesito más espacios, pues ya dibujaría más libros por aquí o alguno por aquí. Ya lo solucionaría de alguna forma. Pero bueno, sobre todo he querido dibujar muchos libros para tener espacio y para asegurarme de que iba a poderlos meter aquí. He leído ya dos libros, como hemos visto antes, así que ya puedo empezar a rellenarlo, lo cual me hace muchísima, muchísima ilusión. Espero que me quepan los títulos de los libros, porque es que mañana y mañana y mañana tiene un título demasiado largo. Pero lo que voy a hacer va a ser primero pintar y luego escribir encima. Creo que eso va a ser mucho más útil. Estaba a punto de escribir el título. Años atrás pintaba con lápiz, entonces no importaba tanto. Pero al ser un subrayador, para no tenerme que esperar tanto tiempo a que se seque la tinta, creo que lo voy a hacer de este modo. Y me encanta esta página, cómo se ve cuando está completa, porque es una forma muy visual de ver qué géneros leo, cuándo leo más estos géneros. A veces tengo una época en la que leo mucha fantasía o tengo una época en la que leo mucha romántica. Y así puedo hacerme una idea de lo que leo de forma, pues eso, muy visual. Voy a dejar que se sequen un ratito y luego lo completo. Y esta es la última página que había hecho, la verdad es que no lo sabía. ¿Quiero hacer algo más? ¿Tengo alguna idea más de algo que quiero añadir? Después de pencharlo un rato, creo que no voy a hacer nada más, creo que lo voy a dejar aquí. Y voy a empezar con lo que sería el propio cuaderno de lectura. Ahora, esta página la voy a dejar en blanco porque quiero darme el espacio por si acaso tuviese que ampliar las estanterías, ponerlo aquí, aunque sinceramente no creo que suceda. Estoy 99% segura de que no me voy a ver en esa situación, en esa necesidad. Pero por si acaso, mejor prevenir que no curar. Y voy a empezar mi cuaderno de lecturas, propiamente dicho, porque esto, todo esto, es como si fuera la introducción, como si fuera el prólogo. Y ahora es cuando empieza lo bueno, ahora es cuando empieza de verdad mi cuaderno de lecturas. Bueno, entre que pensaba una cosa y otra ya se ha secado esto, así que lo voy a completar y vamos a lo otro. ¡Ah, me encanta cómo está quedando! Solo he rellenado dos libros, pero ya me encanta cómo está quedando. Vale. Ahora sí. Aquí. Tengo que tomar aún decisiones. Creo que aquí simplemente voy a escribir cuaderno de lecturas y entonces empezaré aquí con las lecturas. No sé si añadirle alguna estrellita o no. Y sinceramente creo que no. Me gusta cómo se ve así de simple. Pasando ya a lo que viene siendo propiamente dicho el diario de lecturas. Siempre lo organizo de la misma forma y lo voy a seguir haciendo igual. Lo único que va a cambiar es que había una cosa que siempre escribía en diversos colores y este año me apetece hacerlo todo todito en negro. Así que bueno, aquí arriba pongo en letra más o menos grande el título del libro. Luego pongo el autor, la fecha en la que lo he empezado a leer, la fecha en la que la terminé de leer y luego tengo todo el resto de la página para escribir mi opinión. Y normalmente voy apuntando aquí los libros en el orden en que los voy empezando a leer. Así que el primero de todos que debo apuntar es un libro que llevo leyendo desde finales del año pasado. Se trata de nada más ni nada menos que Mansfield Park. Ahora voy a tener que esperar a que esto se seque. Pero de momento voy a ir añadiendo los otros títulos. Aquí toca mañana y mañana y mañana. Tengo más libros por completar pero bueno, solo voy a hacer estas dos páginas en vídeo para que os hagáis una idea de cómo lo hago. Y aquí quedaría como toda mi opinión, todo lo que yo quiera escribir sobre lo que me han parecido los libros. Y para ello uso este boli de Pentel. Es el Energel en 0.7 y me encanta cómo se desliza. Me encanta que sea de 0.7 en vez de 0.5. No sé por qué, me encanta este grosor para esto específicamente. Llevo años usando este bolígrafo para este propósito y sinceramente creo que no voy a cambiar nunca porque es genial. Así es como ha quedado mi cuaderno de lecturas. Voy a hacer una última pasada, aunque bueno, estaba todo igual que como estaba hace un segundo. Pero bueno, este es el resultado final de la plantilla. Y a partir de aquí, a lo largo del 2024, lo iré rellenando y completando. Decidme si os interesa que haga un vídeo a finales de año, a finales del 2024, con todo ya completo para poder ver cómo ha quedado. Pero bueno, así es como ha quedado ahora. Y ya está listo. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Me hace muchísima ilusión poderlo ir rellenando a lo largo del año. Espero que os haya servido de inspiración. Si queréis hacer un Reading Journal o si os gusta hacer esto, decidme cuáles son las categorías o las páginas que vosotros usáis en el vuestro. Porque me parece algo súper interesante el cómo la gente lleva la cuenta de los libros que lee de formas distintas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. ¡Adiós!